Pues vamos a grabar por aquí, a ver esta zona tan particular. Edificio abandonado de Aceralia o de Sidesa en su momento. Mira, deben ser youtubers, porque tienen un croma verde también. Estamos aquí, en un edificio de Aceralia, abandonado. En Sidesa. ¿Eh? En Sidesa. En Sidesa, bueno, sí. Cuidado con los bordes, ¿eh? Sí, no me voy a matar. Qué bonito. Espero que no se nos errumbe encima. No huele muy mal, ¿eh? A mi casa a veces huele peor, ¿eh? Bueno. No huele muy bien. Mira. No huele muy fácil. No huele muy chup acumulado. Gracias por ver el video. 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 Pues no voy a ir traer mi gato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.